El nuevo entrenador de la Unión Deportiva Almería, Gaiz Cagaritano, ya ha asumido el mando en los entrenamientos de la plantilla rojiblanca con la misión de tratar de revertir la crisis de resultados que tiene situado al equipo almeriense en el farolillo rojo de la clasificación con tres puntos en nueve jornadas de competición. El técnico vizcaíno, nacido en Derio hace 48 años, ha asumido el reto que no resultará nada fácil de reflotar a un equipo que ha dado claros síntomas de excesiva debilidad defensiva en este primer cuarto de la Liga y a Sport. Y para ello ha firmado un contrato por lo que resta de temporada 29 jornadas de Liga más la próxima campaña, es decir, hasta el 30 de junio de 2025. Gaiz Cagaritano, un entrenador con carácter al que en su trayectoria se le reconoce por el fútbol pragmático de los equipos a los que ha dirigido y por el equilibrio en la defensa y el ataque, tendrá como principal objetivo fortalecer el sistema defensivo de la Unión Deportiva Almería para evitar que encaje goles con tanta facilidad y a partir de ahí empezar a cosechar resultados favorables para poder escalar en la tabla clasificatoria. Recordemos que Garitano inició su carrera como entrenador en la Sociedad Deportiva Aibar, equipo al que consiguió ascender de segunda B a segunda A y de forma consecutiva la temporada siguiente en 2014, tras proclamarse campeón de la categoría, ascenderlo a primera división. También entrenó en primera al Real Club Deportivo de la Coruña en la temporada 2016-2017, aunque seguramente su etapa más recordada fue en las filas del Athletic Club de Bilbao. Siendo el entrenador del filial, asumiría la dirección de la primera plantilla tras la destitución de Jorge Berizzo. Permaneció durante tres temporadas en el Club de Lezama, al que siempre clasificó entre el octavo y el décimo puesto. En este primer entrenamiento realizado en el campo anexo del Power Jorista y Dion, Gaiz Cagaritano pudo contar con 20 futbolistas, ya que además de los lesionados de larga duración, Luis Suárez y Marc Puvil, Lucas Robertone y Edgar González, con sendas dolencias musculares, entrenaron al margen. Mientras que Jaumulan Méndez, César Montes, Dion Lopi e Ibrahim Akone se fueron a las convocatorias de sus respectivas selecciones. Sí que destacó la presencia del canterano Marciano Sanka, que tras debutar en Samamés, comunicó a su selección de Guinea-Bissau, que renunciaba a la convocatoria para poder entrenar con el nuevo míster. El cuerpo técnico que ha llegado con Gaiz Cagaritano se completa con la presencia de Pachi Ferreira como segundo entrenador, Julio Hernando, preparador físico, John Moreno, analista, y José Manuel Santisteban como preparador de porteros. A ellos hay que unir a los técnicos del club, Víctor Fortes y Ricardo Molina. Pachini.